El congresista Octavio Salazar El congresista Octavio Salazar Tres turnos. El que estaba de servicio, bueno, de servicio. ¿Era caminar por la calle o estar en oficina trabajando? Estar en oficina trabajando, en operativos, etc. ¿El retén estaba en la comisaría descansando? No. Unas horas se dictaba, se hacía conferencias, se hacía coloquios con ellos para fortalecer su moral, fortalecer el amor institucional, hablar cada uno en la jurisdicción de las nuevas modalidades delictivas, etc. Y el que estaba en franco se iba sus ocho horas de franco. Eso era el tema en la policía. ¿Trabajaban ocho días a la semana? También, eran ocho horas de descanso, cuatro horas que el retén lo partían por la mitad, hacían operativos y también se dedicaban a las charlas, los oficiales, para acentuar, acrecentar el conocimiento profesional del policía. Y el que estaba de servicio, estaba de servicio. Ahora, ¿esto duraba toda la semana? Sí, claro, todos los días. Ya, todos los días. Todos los días, todos los días. Ahora, ¿esto en qué momento cambió y se inició este proceso 24x24? ¿Y qué significa? Exacto. Cambia por razones económicas. Recordemos que tuvimos una hiperinflación, entonces tuvo que reajustarse al momento de hacer el ajuste económico, tuvo que reajustarse los servicios y 24 horas de servicio por 24 horas de franco. Entonces, el personal empezó desde ahí a subemplearse con la finalidad de poder tener recursos para poder financiar su canasta familiar. Hemos llegado a este tema, a este tiempo. Creo que este gobierno al inicio ha tenido el dinero que no han tenido los otros gobiernos y que creo que del saque debió impulsar la solución al 24x24. Porque lo que se ha preferido comprar son tanques, se ha preferido comprar cosas que hoy en día no son prioritarias en el país, pero sí es prioritario, por ejemplo, lo relacionado al tema de la seguridad interna. Entonces, hoy en día hemos llegado a un escenario tal que el año 2012 se genera la modificación de todo lo concerniente a los sueldos y a los haberes. Este año se hace una nueva escala salarial. Entonces, se reunifican todos los conceptos que ganaba el personal policial, se juntan a que le llaman remuneración reunificada, se le da un plus y eso empieza desde ahí hacia adelante, etapas. Cinco etapas. Estamos por la tercera etapa. Fin de mes, fin de año viene la cuarta etapa y antes de que culmine en julio este gobierno, la quinta etapa. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Ha salido una norma mediante la cual se dice adiós al servicio individualizado. Entonces, ¿esto qué genera para el personal? Se piensa de que a partir de hoy en día ya está empezando a correr, a caminar, que el personal no puede ya seguir haciendo su servicio en las diferentes empresas, sino que ya debe dedicarse a exclusividad del Estado. Pero el personal en esos 15 días gana de 1.800 soles a 2.000 soles. Esos 1.800 y 2.000 soles es parte de su canasta familiar. Entonces, ellos ven que si esto se les quita, indudablemente, ¿cómo van a financiarlo? Entonces, hace el día que sale, a los dos días sale el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, manifestando de que esto se está corriendo para el próximo año cuando se concluya la quinta etapa. Entonces, eso ha calmado un poco las aguas, pero el problema subsiste por una razón. Yo tengo acá los sueldos, la reforma remunerativa del personal. Hoy en día los sueldos del personal empiezan con 2.400 soles. Están en 2.400 el total mínimo que gana un efectivo en el tercer tramo. Con un adicional, lo máximo que pueden ellos tener es una remuneración adicional que van como bonos a la remuneración principal. Estamos ahorrando un poco más de 3.000 soles. Entonces, ¿qué sucede? Que el personal, cuando se pase al retiro, todos estos bonos compensatorios salen y te quedas tú con una realidad. Entonces, lo que todo ser humano, cuando va entrando en una edad, está pensando en su vejez. Claro, pero el bono es, por ejemplo, cuando tienes un trabajo en zona de emergencia. Claro, zona de emergencia, dirección. No te puedes retirar con eso, ¿no? Estás educativo, no te retiras con eso. Pero es un bono. Ese es un bono que sale cuando tú dejas de estar en el servicio activo y pasas al retiro. Eso está bien. Claro, eso está bien. Eso está bien, pero obviamente, ¿qué pasa? Si tú, sobre esto, el personal tiene entre 1.800 y 2.000 soles adicionales para cubrir su balanza, su caja familiar. Entonces, sencillamente, después de esto, el personal dice yo, ¿cómo puedo el próximo año, con mis 1.800 soles, ya los pierdo? Porque con eso, yo estaba estudiando mi hija o estaba estudiando mi hijo en la universidad. Ya no puedo. Ya no puedo hacerlo. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, el tema se complica, por ejemplo, cuando el personal con los que recién están egresando de las escuelas del año 2013 para adelante. Por lo siguiente, porque a ellos ya no salen, salen con otra ley. Ya desapareció el Fondo de Invenización de Retiro y se crean los CTS, Compensación por Tiempos de Servicio. Entonces, ¿qué sucede? Si fallece un efectivo joven, con un mes o con dos meses, automáticamente lo que hacen es ese sueldo, ese CTS, son abas partes por el mes que ha prestado servicios y que le ha ocasionado la muerte. ¿Cuál debería ser la solución? La solución es, conforme se ha venido estando, con ese Fondo de Invenización de Retiro, que aquel que fallece en acto de servicio, 30 sueldos. El ministro ha señalado, Octavio, que en efecto, este es el gobierno que ha logrado eliminar bajo este procedimiento el 24-24. ¿Por qué se critica tanto? Y dice lo siguiente, ha dicho ahí en la mañana Guadalupe, y aquellos que hoy día son políticos y fueron ministros, ¿por qué no resuelven el problema en su momento? Por razones obvias, porque la caja fiscal no lo permitía. ¿Tú ha sido ministro del Interior? Porque la caja fiscal no lo permitía, definitivamente. ¿En qué año fue usted, ministro? 2010. ¿No había dinero? Y nosotros, nosotros eso lo hemos, trabajamos juntos con defensa y se presentó una alternativa y a las finales el Ministerio de Economía no tenía la claridad para poder dar los aumentos necesarios en ese momento. Obviamente que después este gobierno ha recibido una caja fiscal mucho más buena que la que se tuvo en ese momento. Pero digamos que para ser justos, este es un problema enorme. Pero por supuesto. Es más gigantesco. Por supuesto. Este es una papa caliente. Este es un problema que no se resuelve así nomás. No, claro que sí. Es más, ese 24-24 es una, o sea, el policía está acostumbrado a trabajar. A tener ese sueldo. Ese sueldo. Adicional, a tener ese ingreso adicional a su sueldo. Esa es la palabra. Entonces. Ahora, hay todo un grupo de personas que se benefician de ese trabajo policíaco que se realiza en días de franco. O sea, esto es un tema que no se resuelve simplemente con aumentar el sueldo. O sea, la presión viene de muchos lugares. Hay un submundo detrás de esto. Hasta uno se puede enterar cuando escucha rumores de cómo funciona el trabajo. Claro, hay muchas empresas, hay muchas personas que han creado empresas en base a los míseros sueldos de los policías. Eso es verdad. Eso es verdad. Esa es una verdad ineludible y que hay que salir al frente y que hay que solucionarlo. Pero obviamente, esto está bien que se haya dicho, que esto hay que terminarlo. A mí me parece bien. No es el camino, dices esto. Tú dices que hay que verlo, hay que resolverlo de otra manera. En blanco y negro. Porque aquí tiene que haber, aquí tiene que dar algunas modificaciones y ya tendrá que verlo es el próximo gobierno. Pero no deja de ser una papa caliente. Vamos a ir a una pausa y regresamos, Octavio, porque hay otros temas que conversar en torno a la seguridad. Lo que ha pasado en las bambas, pero también los temas relacionados a las armas. La DISCAMEC no termina por aprobar o entregar o permitir que los agentes de seguridad privados tengan armamento. Por lo tanto, si no está la policía en los bancos y no va a estar en diferentes lugares, los días de franco, porque ya no va a haber la pregunta, es cómo van a cuidar con piedras, con palos. ¿Con qué? Me gustaría tocar ese tema en la siguiente secuencia. Vamos a una pausa y regresamos, amigos, con más redes sin poder.